Inauguramos esta mañana en el Palacio Conceptorial una exposición titulada Mito y Lógica. Los artistas han querido partir de esa idea del mito, de la mitología, e intentar dar una explicación racional a esas cosas que se vuelven inexplicables para la mente. Cada una, además de forma muy personal, han creado sus propios incluso mitos y también han jugado con mitos clásicos. Se trata de ocho artistas españoles que han mezclado su trabajo con ocho artistas italianos. Y, en general, todo este proyecto que se ha hecho en el Palacio Conceptorial, lo que se pretende es mezclar ese diálogo entre los artistas italianos y españoles, agradecer a todos la idea magnífica que han tenido, basándose en el mito, y que han enriquecido y, sobre todo, que nos dejan un importante legado y que podemos disfrutar en Cartagena durante este avance de tiempo. Así que invito a toda la ciudadanía, como saben, la sala está abierta, aunque con todas las medidas de seguridad sanitarias, a que vengan y puedan disfrutar y puedan interpretar también las obras como lo han interpretado el mito y la mitología de estos autores, tanto españoles como italianos. Pues lo que va a encontrar el visitante, primero, es un diálogo entre ocho artistas italianos y ocho artistas españoles, algunos de ellos murcianos y otros de otras partes del país. Hay un diálogo entre una abstracción, pues bueno, como podéis ver, lírica y un tipo de informalismo abstracto que es el que practican la mayoría de estos artistas italianos y una parte por los españoles que tiene que ver con la figuración, con la simbología y también, pero entre todos se analizan un poco los mitos que nos unen, que pueden ser los mitos clásicos de Grecia, de Roma, pero con la perspectiva actual de cada uno de ellos, es decir, no hay una obsesión por reproducir la mitología punto por punto o algún personaje en concreto, sino que hay un eco en el que buscamos tanto la abstracción como la figuración, que es lo que nos une practicando diferentes disciplinas. Podemos ver pintura, podemos ver dibujo, podemos ver grabado, podemos ver escultura y podemos ver, pues eso, casi instalaciones. Ya en alguna ocasión me han invitado ya también a estar en Italia, en alguna colectiva y la verdad es que esta exposición es magnífica, los visitantes que vengan ya verán la uniformidad dentro de la diversidad de obras y de estilos y para mí la verdad es que es un honor que hayan contado conmigo. ¡Gracias!